¿Qué es el colesterol? El colesterol se divide en dos tipos según el origen y la causa que lo produce como hipercolesterolemia primaria, que es en la que no se encuentra una causa evidente de por qué el paciente sufre o por qué se puede relacionar a factores genéticos, alteraciones en el nivel de transporte de colesterol en la sangre y hasta donde influyen los factores ambientales como la dieta, la vida sedentaria, etc. La otra es la hipercolesterolemia secundaria. Esta hipercolesterolemia supone un 20% o menos de las hiperlemias, afección caracterizada por niveles elevados de partículas de grasa en la sangre. En esta incluye también las sustancias que aumentan los niveles de colesterol en la sangre como son los progestágenos. También hay otra forma de hipercolesterolemia como la familiar OHF, que es una enfermedad de editaria autosómica dominante, es decir que solo necesita dar un gen defectuoso de uno de los padres para sofrir la enfermedad. El hipercolesterolemia poligénico. La mayoría de las hipercolesterolemias son de este tipo, ya que las concentraciones de colesterol en el plasma son de 240 a 350 mg por decilitro. La parte peligrosa de la hipercolesterolemia es que no presenta síntomas hasta que ya es demasiado tarde y puede llevar a un paro cardíaco, así que la única forma de detectarlo es mediante un análisis de sangre y los síntomas que pueden pasar inadvertidos para la mayoría de la gente como el adormecimiento de las extremidades y la hinchazón de estas, que es una consecuencia natural que se acompaña de dolor y enrojecimiento. También síntomas como mareos o dolores de cabeza y la razón es sencilla, la sangre no logra circular de manera fluida por la obstrucción de las venas, así como también la pérdida de equilibrio y dolor en el pecho. Para un diagnóstico de hipercolesterolemia, es imprescindible realizar el examen con ayuda de una prueba analítica de sangre y en esta se determinará el colesterol total, los triglicélidos, el HDL y el LDL. En los resultados, el colesterol máximo recomendable no deberá sobrepasar los 200 mg por decilitro. Del colesterol HDL, que este es el principal factor de riesgo, sus cifras deben de estar por debajo de los 100 mg por decilitro. Además, si hay personas que hayan sufrido un infarto, deben intentar mantener el control su colesterol en torno a 70 mg por decilitro como máximo, mientras que los triglicélidos, sus cifras deben mantenerse por debajo de los 200 mg por decilitro. Para llevar a cabo un tratamiento dietético, debes de tener en cuenta los métodos de cocción adecuados, por ejemplo, asar, al horno, al vapor, a las brasas, así evitando freír los alimentos, como también debes de conocer los alimentos permitidos y no permitidos. Entre los alimentos no permitidos tenemos las carnes rojas, embutidos, hígado, murcia, yema de huevos, manteca y mantequilla. Y entre los alimentos permitidos tenemos avena, almendras, aceite de oliva, pescados, aguacate, papas, arroz, claras de huevo, frutas y vegetales. En base a estos debemos realizar un menú para reducir nuestro colesterol. Ya que tengamos creados los métodos de cocción y alimentos adecuados, podríamos llevar a cabo un tratamiento dietético adecuado. Por ejemplo, en un tiempo de comida, de almuerzo, puedes consumir una pasta de tomate y champiñones, pescado al horno y de postre fruta de temporada, ya que el pescado y esas a su contenido de omega 3 ayudan a reducir el colesterol, el colesterol malo. También ayuda a la fruta con sus antioxidantes y su ángel contenido en fibra, lo cual implica que capta y elimina el exceso de colesterol LDL. Si luego de estar bajo un tratamiento dietético y ejercicio físico por un periodo de entre 6 a 9 meses, los niveles de colesterol persisten, se deberá tomar en cuenta y llevar a cabo un tratamiento farmacológico. Sin embargo, cabe mencionar que los medicamentos jamás podrán sustituir un estilo de vida saludable. Entre los medicamentos se encuentran las estatinas, que desaceleran la producción corporal de colesterol y remueven la acumulación de colesterol de las arterias. Encontramos también las resinas, que pueden ser llamadas secuestrados de ácidos biliares, que ayudan a disminuir el nivel de colesterol LDL. Como ejemplos incluyen la colesteramina, colesvalab y colestipol. Fibratos, también llamados derivados del ácido fíbrico, que ayudan a disminuir el colesterol, disminuyendo la cantidad de triglicéridos en el cuerpo, aumentando el nivel de colesterol HDL. Ejemplos de estos fibratos son fenofibrato y genfibrocilo. También existen tratamientos alternos que se consideran como naturales, como plantas o remedios caseros, que ayudan a bajar el colesterol LDL y los triglicéridos que son parte fundamental para controlarlo. Primero, el alpiste de consumo humano es un alimento que ha alcanzado su popularidad en los últimos años, ya que tiene grandes propiedades de combatir los niveles altos de tensión arterial y grasa en la saca, así como inflamaciones gracias a su contenido de enzima lipasa. La leche de alpiste es fácil de preparar e incluir en la dieta. Solo tenemos que dejar las semillas en remojo durante toda la noche, las licuaremos al día siguiente y colaremos la bebida. Podemos tomar dos vasos de leche de alpiste, uno en ayunas y otro antes de acostarnos. El ajo para bajar el colesterol es un alimento medicinal en el cual se han encontrado ciertas sustancias que pueden ser la razón de la actividad anti-haterosqueótica del ajo, que tiene la capacidad de impedir el depósito de sustancias lípidas en las paredes de las astellas. Un ajo crudo en ayunas es una excelente forma de beneficiarse de todas las propiedades del ajo, en té, en cápsulas o picado en un pan integral tostado con aceite de oliva. El jengibre, esta raíz contiene antioxidantes que ayudan a bajar el colesterol evitando que se formen coágulos y facilita la circulación de la sangre. Lo podemos tomar en té, rallado en ensaladas o ya sea como polvo.